Música Todo aquel que tenga interés en aprender el arte circense, tenemos malabares, monociclos, trapecio, tela, acrobacia, equilibrio y lo más importante es que no tiene ningún tipo de costo para el alumno. Música Hemos creído que era muy importante que se desarrolle una escuela de circo pública en la provincia de Tucumán, no es algo habitual en el país, hay muy pocas provincias que tienen escuelas de circo y era muy importante ya desarrollar esta idea. Cuando los chicos comienzan a asistir, comienzan a darse cuenta que no es muy fácil, que necesita una preparación, hay muchas destrezas que necesitan mucha práctica, que por ahí las trabajamos meses y años y las rutinas duran un minuto, dos minutos. El circo tiene mucho vértigo y hay algo de peligro también, pero es todo manejado y controlado, por lo tanto ellos también aprenden a caer, aprenden a no caer y aprenden a medir el riesgo. Y para eso estamos los docentes también, para tratar de inculcarles el límite, digamos. Los chicos que asisten acá lo hacen por diferentes razones, ¿no? Algunos quieren aprender para trabajar afuera, otros para formar grupos de circo, otros porque se dedican a algo parecido y quieren aumentar, potenciar lo que estaban haciendo. Otro de los objetivos muy importantes es que toda persona que se capacite acá tiene que tratar de devolver a la comunidad a la cual pertenece todo lo aprendido acá para que no pare de desarrollarse la actividad circense y siga propagándose, que es nuestro gran objetivo, digamos. Gracias. Gracias.